Bueno, gracias, Yerian, muchas gracias. Señores, la verdad que estas mujeres de aquí hacen un chocolate muy bueno. Ay, por favor. ¿Y cómo es la cosa? Muy bien. Miren, tengo dos comentarios que voy a hacer brevemente. El primero es que en redes sociales vi unos comentarios que se hicieron. Se hizo un comentario a propósito de un comentario que había hecho Roberto Neris con relación a doña Xiomara Cortés. Esos comentarios sobre lo dicho por Roberto, yo entiendo que tergiversaron lo que Roberto planteó. Porque decían que él la dijo que ella era altanera, prepotente, que no quería hablar con los medios, con la prensa. No fue verdad. Yo vi el video que no es el estilo de Roberto Neris. Roberto Neris es un muchacho muy inteligente, un muchacho que ha demostrado que la chercha puede ser hecha con criterio. Y ese programa que era el toque de queda de la noche y ahora el toque del mediodía es un programa de chercha con criterio. Eso significa que no hay que llegar a la vulgaridad, ni mucho menos para hacer un programa exitoso que tiene, ¿cuánto? Tiene más de 20 años. Porque yo recuerdo que Roberto Neris comenzó junto con Concluyendo, que fue una apuesta televisiva que yo creé y puse en el aire durante dos años. Y luego cuando me fui a la Procuraduría quedó con él frantejada. En definitiva, un programa con 20 y pico de años, un programa ya con pantalones largos, como es el toque de queda, dirigido por un cherchoso, pero un cherchoso con criterio como es Roberto Neris. Pero Roberto Neris es un caballero. En ningún momento en el video que yo vi, Roberto Neris dice algo descompuesto en contra de doña Xiomara Cortés. Al contrario, le dice, yo le imploro que usted se contacte con los medios porque los medios de comunicación, decía Roberto, de alguna manera ayudamos a los funcionarios a hacer bien su trabajo porque difundimos lo que dicen, difundimos lo que piensan, difundimos lo que pretenden hacer. Entonces, doña Xiomara, haga uso de esa relación y ponga a su gente a que se contacte con los medios. No es que usted hable cada vez, sino es que haya contacto. Eso fue lo que él le dijo a Xiomara y lo dijo con mucho respeto y con mucha consideración, como debe ser. Porque Xiomara Cortés es una muchacha que es abogada, que ejerció el derecho, pero ejerció más la política. Y ella sabe muy bien el valor de los medios de comunicación. Yo pienso que quizás, 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 si allá en el fondo hay alguna reticencia, es porque ella no se siente tan cómodo como nosotros frente a una cámara y a un micrófono. Eso le pasa a muchísima gente. Pero eso no quiere decir que ella tenga actitudes que no sean claras o típicas de una persona decente, equilibrada y bien formada como es Xiomara Cortés. Lo que ha habido aquí es el hecho de que probablemente, recuérdense que ella entró en un momento de crisis. La crisis de los dos ciclones que pasaron uno detrás de otro y se tuvo que mover. Bueno, nosotros mismos la entrevistamos aquí en una cobertura que hicimos, sobre todo de Isaías. Hicimos esa cobertura y continuamos incluso detrás de ella que iba para el Bajo Yuna. Entonces, hay que medir muy bien lo que se hace porque la gente tiene sus cualidades y tiene sus condiciones y esas condiciones hay que respetarlas. Xiomara es una muchacha decente, Xiomara es una muchacha inteligente que sabe cuál es su función. Además, es una política acabada, formada y por esa razón no creo yo, bajo ningún concepto, que no quiera contacto con los medios, ni que tampoco sea altanera ni prepotente. Eso no es verdad. Lo que ha pasado es que el producto de los avatares probablemente no ha tenido la oportunidad de juntarse con los medios y eso no quiere decir que tenga otras actitudes. Por eso, a las redes no se le puede seguir mucho ni creerle todo lo que dicen la gente por ahí porque a la gente se le va mucho la mano. Yo pienso, y tampoco Roberto Neris dijo nada malo ni descompuesto en contra de doña Xiomara, que quede claro esa situación. Por otro lado, el presidente de la República Dominicana, don Luis Abinader Corona, acaba de designar de manera interina, perdón, de manera honorífica, honorífica, a mi hermano Roberto Santana Sánchez, Roberto José Santana Sánchez. Roberto es un hombre de un alto desempeño en todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque la época en que fue izquierdista, que fue político de izquierda, Roberto fue el líder más carismático, depurado y conspicuo que tuvo las redes sociales. A un arriesgo de su propia vida. Roberto llegó a quitarle a policía que en medio de la trifulca de la situación apresaban a algún compañero y Roberto era capaz de ir a quitárselo. Después ingresó a la Unión Patriótica Antimperialista, UPA, y ahí también hizo su presa. Roberto ha sido un servidor público de gran valía. Tanto es así que cuando le ofrecieron la senaduría de Ocoa, o no cuando le ofrecieron, cuando él la propuso, él dijo yo lo hago si los tres partidos grandes me apoyan. Los otros dijeron que sí y luego le retiraron la alfombra y solo lo apoyó el partido reformista. Y la gente lo acabó porque se había pasado al reformista. Lo que pasa es que el objetivo de Roberto era hacer una senaduría a favor de Ocoa y si era el partido reformista el único que lo empujaba, él iba a aceptar ese apoyo. Pero eso no quiere decir que sus ideas cambiaron. De hecho, todo el tiempo, Roberto estuvo criticando las malas acciones del gobierno de Balaguer, como criticó la de Lionel, que es su amigo y al cual le sirvió a través de la Procuraduría. ...de la que Roberto sabe mucho y muy bien. Por ende, para nosotros es un paso de avance muy halagüeño el hecho de que Roberto Santana Sánchez haya sido designado en esa posición. Acaba de decir que la victoria sería una inapropiada, demolerla como muchos sectores están pidiendo, la victoria pudiera convertirse incluso en un museo, en un sitio para entrenamiento, en muchísimas cosas puede convertirse en la victoria. Y también es una manera de tener de pie un monumento, un monumento que nos debe recordar lo que ha sido la ignominia de una mala cárcel y la ignominia de la persecución política, por ejemplo, cuando metían en la victoria a muchachos por el simple hecho de que pensaban diferente al gobierno de turno. Todo eso podría ser la victoria. Yo estoy de acuerdo con Roberto. ¿Un museo? Exacto. Podría ser un museo. O podría ser un espacio de entrenamiento para los BTP. O sea, para muchas cosas se prestaría la cárcel de la victoria si no la demolemos. Yo felicito al gobierno, no voy a felicitar a Roberto, yo felicito al gobierno de que asumió a Roberto en este proyecto penitenciario. O sea, Roberto es un individuo que sabe mucho de cuestiones penitenciarias, es el creador, junto con Radamés Jiménez, de todos los centros de corrección y rehabilitación, de la gran mayoría. Hay que ser justo. No todos lo hicieron ellos, pero la gran mayoría sí. Y ellos son creadores de ese sistema. Roberto es el creador del sistema, fue su director durante los primeros tiempos, y llegó a un nivel tal de calidad en ese servicio que otras naciones como Panamá, como Guatemala, por ejemplo. Mira, Guatemala, la escuela penitenciaria de Guatemala, la que forma a los BTP en Guatemala, se llama Escuela Roberto Santana Sánchez. No sé si ustedes lo sabían. ¿Sí? Porque fue Roberto que montó el sistema en Guatemala. Eso le valió que la ONU lo designara en el área penitenciaria para todo el Caribe y Centroamérica. Y Roberto está dirigiendo eso de la ONU y también ahora está como asesor penitenciario del Poder Ejecutivo. Y para que ustedes vean la paradoja, con esto voy a terminar. ¿Saben cómo se conoció, tú sabes cómo se conocieron Miriam Germán Brito y Roberto Santana Sánchez? Cuando Miriam era la juez de la Segunda Cámara Penal del Distrito Nacional, a Roberto lo llevaron preso. Lo llevaron preso, lo tenían siete u ocho meses preso, hasta que decidieron llevarlo ante el juez, a juzgarlo. Y como se trataba de un preso político, los que lo llevaron entendían que la juez lo iba a condenar, porque bueno, es un preso político, es un terrorista político. Y cuando ella asumió el caso, que vio que no tenía expediente, fue sin un expediente que lo llevaron. Y ella dijo, ¿y cómo ustedes quieren que yo condena a este muchacho sin expediente? Mira muchacho, vete para tu casa, porque aquí no hay nada en tu contra, tú estás preso ilegalmente, vete. Y lo soltó a Miriam. Fíjense que cuando ella toma posesión, la persona que está al lado de él es Roberto Santana. ¿Tú sabes a qué se debe eso? A que cuando usted actúa correctamente, aun cuando usted perjudique a alguien, aun cuando usted perjudique a alguien, si actúa correctamente, usted es valorado en su justa dimensión. Por eso es que hay que actuar correctamente. Felicitaciones al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, al país, a la República Dominicana por la designación de mi hermano Roberto en esa posición. Le auguro éxito, como sé que lo tendrá, por su gran desempeño.